Este señor que está aquí al lado es el puto amo y es un buen ejemplo que el ser humano es la polla y que a veces hay cosas que te hacen no grande sino muy grande Venimos de hacer un carrerón, un señor carrerón una semanita en la jungla, en la selva, 240 kilómetros, 40 grados, 10.000 de desnivel las hemos pasado más putas de Caín que Caín pero de este señor que se llama Ramón Fera Ramón, un amigo, encantado ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ramón Abdala, un tío que es un crack y que yo me saco el sombrero y al final de la entrevista tengo un pequeño regalito para él porque me ha demostrado muchas cosas La primera cosa, solo casi conocerla lleva unos años corriendo pero empezó tarde, empezó a los 50 A los 50 años ¿De qué manera? Decidí cambiar nivel de vida por calidad de vida porque el nivel de vida no encontraba una plenitud del espíritu la plenitud lo encontrás con la calidad de vida no con el nivel de vida nivel de vida es tener un auto, tener comodidad y todo calidad de vida, disfrutar de la vida Entonces empecé a caminar y a correr y el motivo por qué me dediqué a esto es si vos tenés un problema, le da valor 100 al problema vas, corre, cuando venís lo ves 40, 30 ese mismo problema se te reduce a la mitad sin necesidad ni un médico, un psicólogo, nada solo transpirar el estrés ¿Te das cuenta? Es una cosa natural, barata ¿Por qué? porque el organismo te segrega endorfina y considero que esto, la plenitud del espíritu la conseguís con el máximo esfuerzo no hay otra forma de tener una plenitud espiritual si no te esforzás en lograr algo tú eres, bueno eras, pero ahora eres ex, digamos odontólogo odontólogo, era odontólogo había hecho una vida normal y te digo más tú fui exitoso como odontólogo hice inversiones en plazo fijo en plata, en ladrillo y en salud y la mejor inversión que he hecho, he hecho en salud ahora estoy recogiendo los plazos fijos que hice en salud por supuesto tenés que cuidarte hace 30 años que soy vegetariano, naturista como fruta, verdura y semillas y no como ningún suplemento de nada no tengo seguridad social, no tengo médico no me he hecho chequeos y tampoco siento nada, ni voy a sentir nada y mi objetivo es anotarme en la maratón de Nueva York porque hay una categoría de 80, 90 años y voy a correr en esa categoría con tus cojones, ¿eh? sí tú cuando llegó el momento que dijiste a la mierda al orto al orto, a la mierda, a todo te das cuenta me dediqué al deporte de alto rendimiento sí, y eso lo hiciste a los 50 años a los 50 años que es una edad que no eres un chaval bueno, pero al cuerpo si lo cuidás te responde por eso, en plazo fijo, en salud que es el mejor rendimiento ahora estoy recogiendo lo que invertí en salud y desde entonces, a ver porque la gente dirá bueno, correr, correr habrá corrido un día 10 kilómetros otro día 15 eso también lo has hecho pero cuenta, cuenta a partir de los 50 años prometí nunca más correr una maratón que no fuera menos de 42 kilómetros ni de 21, ni de 10, nada de 42 para para arriba tengo 43 maratones de 42 kilómetros y 9 maratones de ultra y 9 de ultra por etapas por etapas ¿no es cierto? y tengo una sin etapa una ultra sin kilómetros no es top en el Mont Blanc dentro de la más exigente es la de sable que sería esta la maratón de sable que 250 kilómetros en autosuficiencia y después tengo la 6 ultra Africa Ray esta es la ultra Africa Ray que sería la maratón dos océanos unir el Atlántico con el Índico 60 kilómetros Namibia 120 kilómetros Túnez 160 kilómetros Burkina Faso 100 215 kilómetros en autosuficiencia y después la maratón de de Marruecos que es 250 kilómetros este es un homenaje que le hago a mi pierna por responderme en las 6 en las 5 ultra maratón del África en el corazón del África ahora ha caído Costa Rica con dos cojones ahora ha caído Costa Rica he corrido en la muralla china 42 kilómetros con 5800 escalones corrí también en el mar muerto en el lugar más bajo del mundo en 400 metros bajo el nivel del mar ¿qué te pasó ahí? no, no, no una cosa increíble porque el cuerpo hizo una implosión la botella de agua se me comprimió hizo un vacío el cuerpo llegué pero destrozado porque no había forma de entrenarte una cosa imposible después me enteré que eso se suspendió nunca más hice una maratón de de esa magnitud porque quedaste chupado quedé chupado chupado imposible imposible de correr una maratón así claro luego corriendo cosas como esto te han pasado cosas como otro día que quería que desplotarte el cerebro desplotarme el cerebro cuando fui al Himalaya a correr 3.800 metros de altura sin adaptación tras 4 días de viaje cambio meridiano cambio paralelo cambio de estación llegué a un refugio del ejército para correr a 3.800 metros de altura una cosa increíble y ahí me dematicé parecía 20 años menos porque estaba estaba rozagante hermoso que bien se te ve no estaba hinchado como un sapo otra cosa loca también una vez me fui a correr la maratón del fin del mundo a Ushuaía hasta 15 grados bajo cero en Ushuaía corrí una maratón con una ráfaga de viento impresionante y de Ushuaía me fui a Finlandia al otro extremo para probar el cuerpo el cuerpo si le pediste responde si está en condiciones te responde todo esto te das cuenta también corrí la CCC de Montblanc unir Italia Suiza y Francia Cormaguer Champec y Chamonix unir Italia Suiza y Francia esto iba perfecto hasta el día de la maratón que se agarró un temporal de nieve lluvia 10 grados bajo cero con viento a 60 kilómetros correr toda la noche salí el 31 de agosto a las 9 de la mañana y llegué el 1ro de septiembre a las 9 de la mañana 22 horas corriendo con 10 grados bajo cero y viento de 60 kilómetros toda la noche corriendo por los Alpes una cosa lo que me ayudó es la meditación la concentración y en esa carrera me acordaba de Edith Piaz que de la canción no me arrepiento de nada y de una y de una cantante argentina que es Estela Raval que todo se supera todo se puede bueno y así y así pude completar las 22 horas en una sola etapa 100 kilómetros con esas condiciones de nieve viento y correr toda la noche y todo el día hasta el otro día oye has corrido por ejemplo por la causa palestina por ejemplo ah por la sí pero ahí pero ahí te enteraste de unas cosas no me enteré iba corriendo entre Jordania entre Jordania Israel y habían todos estábamos protegidos por tanques de guerra y todo eso y digo bueno menos mal que estábamos protegidos íbamos con inscripciones corriendo por la causa palestina le digo bueno estoy corriendo con inscripciones en árabe por la causa palestina porque puede haber un loco que esto viste es suicida y después no había ni tanques de guerra nada ay que lindo estamos todos en paz y se veía el límite de Israel al lado decir que iba corriendo hasta que me di cuenta después me dijeron que que eso le digo bueno no era que estaba seguro era que eran campos minados decir que no no fui a hacer pi porque si hago pi bueno desaparezco no no otra de las cosas también de loco cuando fui a correr la de Gobi que era China Mongolia y Kazajistán iba por el sendero y después me enteré que si tenía que hacer pi tenía que dejar la mochila en el sendero porque si me si me apartaba del sendero estaba prohibida la presencia de extranjeros estaba Kazajistán en conflicto con China y te detenían ahí te detenían y desaparecían te cagaban a tiro me cagaban a tiro bueno eso me enteré ahí después entre eso la serpiente los perros rabiosos que no le ponían vacuna no 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 esas cosas no sabías de que tenías que escaparte no hay que escaparte la maratona es lo de menos es llegar vivo en todas esas circunstancias hostia además al llegar aquí a Costa Rica el primer día nos conocimos si y dijiste ah viste yo soy minimalista minimalista ah minimalista y corrí con minimalista y que pasó ni te cuento esas piedras pinchudas me rompieron no los pies sino el alma ahí sentí el alma realmente porque no sabía que el terreno había tantas piedras después llegué con los pies destrozados todo a la segunda etapa bueno ya me convertí un poquito más civilizado minimalista para un terreno normal no con piedras así de esa altura el segundo día cambió el segundo día cambió las zapatillas y dijo que viste soy minimalista pero no pelotudo pero no pelotudo y la última etapa la hice la segunda etapa los 6 kilómetros de la playa lo hice descalzo bueno así me quedaron los pies bueno pero es mi filosofía de vida sí sí no necesitas nada y hemos estado planeando cosas aquí para el futuro sí para el futuro acá nos vamos a dar la mano que tenemos Groeslandia en el 2015 sí vamos a ir a Groeslandia el mismo grupo a ver boreales y cosas a ver boreales y todo eso eso sí vamos a tener cuidado con los osos viste que que primero que primero pasa un tío pasa un tío con los osos con un revólver y ve y los caza porque si ve a alguien viste espero que no a mí porque no van a pasar hambre van a quedar los huesos primero hay un tío con un revólver espantando a los osos porque te atacan eso es con temperatura 30 grados bajo cero tenés que pestañear muy seguido porque si no el lagrimal se te congela el pit también todo entonces hasta el alma se congela bueno pero esa experiencia la vamos a tener juntos juntos y la mano está hecha para el 2015 el Groeslandia el círculo por el Atlántico ahí nos veremos ahí nos veremos y ahí va el regalo mira esta es mi pulsera de socio de Weryx The Limit yo en cada carrera a la que voy conozco a mucha gente y pienso vaya tarados que hay por aquí que me dicen luego que estoy loco pero resulta que hay gente que está más loca y entonces el más loco que he conocido pero para mí el que mejor representa un poco el donde está el límite en todo esto es Ramón por cómo empezaste por cómo has seguido por cómo vas a continuar y por cómo lo que te hace grande no es lo que has hecho hasta ahora sino las ganas que tienes de hacer lo que venga por delante con lo cual aquí tienes te agradezco lo llevaré conmigo hasta la muerte claro que sí gracias Ramón muchas gracias todo bien Ramón Abdala un crack síganle y iremos viéndonos en no le dijiste la edad que tengo actualmente ah díla díla 65 65 tacos pero para mí la edad no interfiere porque hay tres edades física psíquica y cronológica la cronológica la del DNI no interesa la que interesa la física y psíquica física y psíquicamente tengo 20 ahí vamos y con dos cojones y se va a hacer seguramente en septiembre el camino de Santiago en septiembre nos vemos en el camino de Santiago que ahí nos vamos a volver claro yo ahí voy a venir a ver y planificar para para Groenlandia dos víctimas mira estos vídeos se acaban así se acaban uno dos tres 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 tres